¡Gracias! 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 Porque esa responsabilidad en los diferentes recursos no es ajena a la responsabilidad del manejo de todos los recursos naturales, al manejo de los suelos, al manejo de la diversidad, al manejo de los ecosistemas. Obviamente, lo que se busca es intentar incorporar más áreas de conservación a la ciudad. Los derechos de naturaleza tenían que verse reflejados en programas concretos, prácticos y que sean aplicables, no solo por el gobierno sino también por el sector privado. ¡Gracias! 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 El poder de nuestro compromiso con la necesidad de cambio y redención será más grande que el miedo, será más grande que el egoísmo, será más grande que nuestra propia capacidad de autodestrucción. Soy Cérese 0 y del mundo, uster, soñar en grande Pois! Soñemos en granderendworks, debemos imaginar un mejor planeta. Pero sobre todo, pero sobre todo, trabajar cada día para lograrlo. Los invito a seguir construyendo un mejor planeta para todos, Pero por sobre todo para nuestros hijos Nos vemos el próximo año Muchísimas gracias